Este miércoles se llevó a cabo la ceremonia protocolar de cambio de mando de la Policía Nacional, asumiendo formalmente el comisionado Omar Pinzón como director general. Se honró al pabellón nacional con un vistoso desfile de honor y posteriormente el presidente Juan Carlos Varela recibió el sable de mando de su nuevo director. Siendo el presidente jefe máximo de la Policía Nacional, hace entrega el comisionado Omar Pinzón. Hago un llamado a la ciudadanía para que se sumen a este gran empeño de la Policía Nacional, para que sean extensiones permanentes de nuestros ojos y oídos, de nuestros brazos en la tarea de mantener calles y barrios seguros, de quienes atenten por distintas vías contra el bienestar social. Por su parte, el presidente Juan Carlos Varela señaló que aquellos miembros del crimen organizado que vienen de otros países, les llegó el momento de hacer sus maletas y partir. Hizo un llamado por la paz y prometió blindar a la nación en contra de la delincuencia. Asumo la responsabilidad de llevar adelante este mandato y trabajar con el ministro de Seguridad, con el director Pinzón y con todos ustedes para llevarle paz a los barrios, una nueva vida a los jóvenes y sobre todo blindar nuestro país contra el crimen organizado y que nuestros jóvenes puedan buscar alternativas de vida. Más tarde, el presidente Juan Carlos Varela llevó a cabo su primera reunión de gabinete en el corregimiento San Miguelito, a las afueras de la ciudad, donde firmó el decreto para implementar el programa llamado 100-0, en el que se busca que el 100% de los panameños tenga agua potable y que haya cero letrinas a nivel nacional. Firmar el decreto y aprobar hoy es una tarea fácil. Aquí la clave es arrancar enseguida a impactar las 15.000 casas de San Miguelito que a uno cuenta con sanidad básica. En esa misma actividad, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, presentó el plan de seguridad de la nueva administración, donde evaluarán la fuerza pública y mejorará el reclutamiento y capacitación de los funcionarios policiales. El presidente Juan Carlos Varela también anunció que se firmará esta semana un acuerdo con la Universidad Tecnológica, donde estudiantes caminarán las calles de San Miguelito para realizar un censo y captar las necesidades para mejorar las oportunidades. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.